de terminar de ver un poco la televisión y meterme a dormir yo sé que ya les enseñé mi cama y todo para que vean, ya cené ya cené y todavía huele bien rico todavía huele a comidita otra vez la tele y puse mi cama listo para descansar en un ratito bueno pues ya después de un día largo ya cerré mis cortinas aquí el tablero cierro las cortinas este le bajo la intensidad de la luz aquí le apago y ya me vengo para mi recámara y aquí como el camión tiene la calefacción en el motor o sea la misma calefacción del motor pero yo lo apago porque hace mucho ruido entonces después nada más le cierro aquí estas cortinas están padrísimas porque eran súper gruesas se cierran con un imán entonces no pasa nada yo después acá aquí tengo un sistema de calefacción independiente que aquí lo prendo y lo pongo en Able y luego lo pongo en 72 grados y ya solito se prende en la noche y prende la calefacción y ya duermo bien calientito muy rico pues esta es mi cama mi cama esta mi tele voy a ver un rato la tele y ya me voy a dormir nos vemos nos vemos mañanita ok bye ay buenos días son las 6.37 de la mañana está haciendo mucho frío ahí está mi cama estaba todo calientito pero tengo que levantar y les voy a enseñar aquí el cuacón aquí ya vieron las horas de servicio aquí tengo ya 6 horas con 44 minutos que me está dando el DOT ahora vamos a ver nuestras horas de servicio ahí está ya tengo 15 horas descansando ya gané voy a ganar 9.42 y 9.50 aquí vamos a cambiarle a on duty se supone que tengo que estar ya trabajando para hacer mi pre-trip inspection y aquí vamos a ver el summary si ya ven aquí tengo completo casi mi break de 8 horas tengo mis 11 horas completas el 14 ya nada más tengo 13.59 porque me va a bajar y en mis 70 horas nada más tengo 6 horas 44 en esas 70 horas son las que son a la semana entonces para recuperarlas tengo que hacer un reset de 34 horas o sea tengo que parar 34 horas de corrido para que me vuelvan a dar las 70 horas ese es el plan bueno y ahorita vamos a vamos a continuar vamos a a seguir caminando déjame ver cuánto es lo que nos queda navigation se congela un poquito el 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 está 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 súper frío vamos a ir a resume y aquí me dice que ya nuestro nuestro vestido al final son 61 millas entonces estamos como a una hora de donde vamos a ir para que para que nos carguen o carguemos la el trailer o para que cambiemos el trailer que yo traigo vacío por uno lleno aquí estoy en el en el área casi llegando a donde voy nada más quería enseñarles los lagos es una zona como de muchísimos lagos pero la mayoría de ellos están congelados parecen pistas de patinaje es increíble estoy aquí parado en una una marca histórica nada más quería decirles aquí por ejemplo ya nada más me quedan 29 millas tengo 29 millas para llegar 29.5 y me quedan 4 horas 40 minutos en mi reloj así que ya me lo llegamos nada más me paré para para grabar esto y hay algunos pueblitos en donde esto estuvo todo nevado pero aquí hay que pasar a 25 millas por hora es la velocidad máxima y a mí producí una 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 cámara con la cámara Vamos a ver. Cuando esta nevado esta todo blanco, ahorita estaba blanco pero no estaba tan nevado No esta tan frio, estamos a 34 grados Y estamos a 21 millas Estas son las pequeñas lagunas que les comento que están congeladas, parecen pisas de patinaje Ya tengo mas de una hora manejando y vengo aqui al pie de la montaña, a la orilla del lago Por toda la orilla Pasando varios polvitos Figurar algo asi como valle de una boca Aqui la velocidad es maxima a 40 Y no puedo usar el engine brake, el freno de motor El que hace prrrrrr Porque se supone que disturbio a los vecinos Entonces hay lugares en donde no se puede usar el freno de motor El trailer tiene 7 frenos Es basicamente el freno de pedal El freno de motor Tiene 3 velocidades Es el que va matando la maquina La potencia de la maquina Que va haciendo prrrrrr Luego pasa pa 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 Va matando la velocidad de la maquina Hasta que se va parando Después tiene el freno estacionario Del tractor Y despues el freno estacionario Del trailer Hay algunos otros que traen el El freno del puro tractor Digo del puro trailer Cuando vas rápido Cuando vas bajando Pero este tractor no lo tiene Pero cuando el camion se queda sin aire Por ejemplo se queda Como todo opera con aire Si hubiese una fuga de gas De aire perdonen los tanques O algo Cuando los tanques llegan a tener menos de De 20 PSI O de presion De aire Los frenos se activan Los frenos de tanto del tractor como del trailer Se activan y se presionan Entonces se bloquean los frenos Ok Ya estamos a una A 1.7 millas De llegar A El shipper Que es el que El que va a enviar Manejamos Casi 200 millas Un poquito mas de 200 millas De la ultima carga que entregamos Manejamos porque vienen conmigo Toda Es decir Maneje yo solito De lados Pero Maneje Un poquito mas de 200 millas Para llegar Hasta aca A Shipper Que es a donde Vamos a recoger La nueva carga Voy a recoger la La carga nueva Para llevarla A A A Waco Tiene dos paradas Este viaje La primera es en Waco Y la segunda es en Una ciudad cerquita de Houston A A A Bueno esta es una de las De las partes mas Este Difíciles Para Para mi Que apenas Comienzo Que es el hecho de Que no No conocemos lugares A donde Tengo que llegar Entonces Tengo que Tengo que Buscarlos Y Tengo que Ser muy exacto En cuanto llego Porque Como es un trailer No es un Volkswagen Es un trailer Si me paso Para poder dar vuelta Y regresar Es un poco difícil Pero aqui esta Estamos Venimos a Cabelas Entonces Ya Estamos llegando Y además Ahora que ya se Donde es Ahorita vamos a Encontrar La entrada De los trailers Porque no es lo mismo Verdad Truck parking Ok Esta la Esta es una Esta es una tienda Aquí debe estar La Esta la La bodega Y Ya ubique la entrada De los trailers De los trailers De los tractories Aquí debe ser Porque ahi Ya viene La una vez que llego al lugar tengo que buscar donde esta la entrada del Shipping a Receiving que es el que vi y el que recuerdo, alla estoy viendo un trailer de Swiss tambien hay otro compañero igualito internacional, se ve que aqui se quedo a dormir pobre mi cita para entregar es a las 9 de la mañana son las 9.23 y como tenemos un margen de una hora estoy en tiempo y aqui tengo que pararme para entregar la documentacion para recibir toda la documentacion ya les explico a ver que pasa, si ya llegamos, este ahora tengo que tirar el, bueno no tirar, tengo que desenganchar el trailer que tengo y enganchar el trailer nuevo que vamos a llevar entonces vamos a hacer eso eso que vamos a hacer ahorita puede ser tal vez es lo un poco de lo mas complicado pero es lo que mas me gusta son las maniobras ahorita tenemos que llegar a este a el lote de los trailers vacinos tengo que encontrar un lugar y ahi tengo que y ahi tengo que zafar el el trailer que tengo ahi hay varios fields va a ser aqui donde esta este a la a la a la 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 de la la el la 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 está lleno de hielo se patina